... Inmediatamente seguimos compartiendo imágenes de fútbol. Esto ya es Argentino B y la presentación de Gimnasia y Tiro en su estadio. Prepárese para empacharse de goles en la presentación del Millonario en los play-offs. Arranca el partido, movía Gimnasia de Azul. Decía, un muy buen partido de varios hombres de Gimnasia y Tiro. Es imposible no referirse a Molinigo que hizo dos goles, pero gran partido también del Piojo-Cartelo. Sí, los primeros embates que debe sufrir la valla que defendía el arquero visitante Poncio. Vamos a ver, atención, Cartelo, el centro, no puede Leo Pérez y Molinigo y Gimnasia y Tiro lo pasa a ganar en solo 20 minutos de la primera parte de la definición de Marco Molinigo. Estuvo la temporada pasada en Guaranía Antonio Franco, la ley del ex, ¿no? Marcó hoy dos goles Marco Antonio. Sí, para la tranquilidad de Gimnasia y Tiro, pero que va a ser evidentemente momentánea. 15 minutos le va a durar, porque a los 36 se va a poner el partido uno a uno. Atención. Acá salió Valdivieso con lo que le quedaba, no había otra. Así es. Centro, en este caso de Alba Racín, atrapa a Valdivieso. Era un momento en donde comenzaba a crecer el trabajo del equipo visitante. Sobre todo por la franja derecha, Alico Pérez no encontraba marcas. Así es. Observa en la jugada el número 10. Perfecta definición. De Marcelo Long. De Marcelo Long, sí. Muy buen gol, ¿eh? Gran definición. Era el primero de los buenos goles que vimos hoy en la tarde, porque después vamos a ver otro gran gol, otra buena definición por parte del equipo visitante. Sierra Malcabrera. Sierra Malcabrera. Estupendo. Exquisito toque del número 8, Cop. Buen volante por izquierda este para tener en cuenta, ¿eh? Así es, sí. Observen nuevamente, miren, como define, ahí está ante la salida de Valdivieso. 2 a 1 en la primera parte y a 3 minutos de que se termine el primer tiempo. Era increíble que ganara el equipo visitante porque el gimnasio había manejado los tiempos del primer tiempo, tenía prácticamente el partido como para aumentar la cuenta y de repente se encontraba perdiendo 2 a 1. Sí, arengó a sus jugadores en el entretiempo, dijo que volvió con lo de la semana, Rillo, aquellos que tienen experiencia, tenían que sacar al equipo hacia adelante. La pasa mal en los primeros instantes del segundo tiempo, Valdivieso le saca el disparo a Cagodoy y después, creo que de esos primeros minutos, llegará otra vez a gimnasia a tener mayor protagonismo. Pide el mano, para mí no. En la espalda fue. Sí, sí, exactamente. En la espalda, claramente en la espalda. Pegó en el número, es cierto. Centro de cartelo, cabezazo. Gol. Gol, sí. Gol de Leo Pérez, que no había tenido un buen primer tiempo, que prácticamente salía porque estaba lesionado y sin embargo, se quedó, fíjense, claramente dentro del balón. Andrea Lotto era el asistente 2 que salió corriendo inmediatamente esa mitad de cancha para marcar el empate de gimnasia y tira. Bueno, vano, reclamo de uno de estos jugadores. En la mejor jugada de gimnasia en el complemento, centro de Rillo, la termina Moriñigo de Palomita. Y gimnasia en contraba, también, sí, sí, buen partido. Por lo menos estuvo donde tenía que aparecer, ¿no?, el goleador para definir. Eso es lo que se le pide a Moriñigo, goles, y ahí gimnasia y tiro daba vuelta a la historia, perdía 2 a 1, lo marcaba 3 a 2. Exactamente. Mire, mire el error. Presiona Antuña, Leo Pérez ya pica para recibir el pase, define la pelota, rebota en Poncio y se produce la concreción de la cuarta conquista para gimnasia y tiro. Muy bien, ahí está Leo Pérez que convierte, creo yo, sin equivocarme, el séptimo gol en gimnasia y tiro. Séptimo gol hizo usted y ya se lo confirmo cualquier cosa, ¿sí? Confirme usted que tiene los números. Y este es Antuña, exquisita definición, estupendo, magnífico, la joya de la tarde la puso Antuña con una jugada espectacular en la creación, en la concepción y en la definición. Pedió la tranquilidad necesaria, gimnasia, ese gol, aunque quedaba esto de Romero que lo había adelantado a Valdivieso. Lesión complicada de Antuña, ¿eh? Lesión complicada. De todas maneras somos cinco amarillas, ¿verdad? Cinco amarillas, pero...